Sí, buenas noches Randy para usted, para todos los televidentes y radio oyentes. En primer lugar decir que la población, los criterios que han dado son criterios que tenemos que reconocer que tienen razón. Todavía hoy nosotros no estamos brindando un arroz a la población con toda la calidad que este requiere. O sea, la población demanda una calidad y nosotros tenemos previsto y tenemos que tratar de llegar a esa meta, de producir un arroz con toda la calidad que nos está reclamando la población. En esto intervienen varios factores. En el día de ayer, en la mesa redonda de ayer, explicamos que en el programa Arrocero está concebido una cantidad de inversiones que están dirigidas, precisamente muchas de ellas, a lograr que el arroz que nosotros entreguemos sea un arroz de calidad. En esto intervienen muchos factores. Hemos dedicado los primeros años del programa Arrocero, sobre todo a buscar capacidades de siembra, capacidades de cosecha y capacidades de procesamiento industrial. Llevamos secadero y molino. Y hemos ido trabajando también en función de lograr la calidad en el proceso industrial, modernizando nuestra industria, introduciendo tecnologías de punta que hoy pueden garantizar mejores niveles de calidad. Pero esto es una cadena. Y tenemos que trabajar en función de organizar la cadena del arroz desde el campo hasta la industria, como está establecido, para lograr una materia prima de calidad. Digamos que nosotros tenemos que lograr en primer lugar que las siembras se realicen como tienen que realizarse. Y con las semillas de arroz, con las variedades que están requeridas. Tenemos que lograr que la cosecha para esto la realicemos en los momentos últimos, que esté en parámetros el arroz. Tenemos que lograr entonces que cuando este arroz llegue al secadero podamos conformar los lotes que están previstos en los secaderos, como está establecido, con arroces que tengan los mismos parámetros. Porque lo que nos ocurre en determinados momentos es que, unido a que el arroz viene con un problema de calidad, mucha materia extraña, pasado de humedad o con la humedad no requerida, unido a esto entonces hay mezclas varietales también. Entonces cuando usted lleva esas mezclas varietales a una industria como la nuestra, donde entonces procesa un grano que conforma un lote, un grano largo pero fino, un grano un poco más grueso, un grano rojo mezclado, usted tiene que llevar entonces el ajuste de las maquinarias nuestras a producir un arroz con blancura, un arroz pulido. Y eso hace que fricciona con un grano más que otro y se parte. De todas maneras, la población casi siempre no reclama tanto el grano partido como la limpieza que debe tener el arroz. O sea, usted puede tener un grano en el mundo entero, hay un arroz que se mezcla, tiene un grano partido pero limpio, entonces ya la población dice, bueno, este cuesta menos trabajo escogerlo. Y lo que tenemos que lograr nosotros es que el arroz venga con menos impureza, con menos piedra, como dice la población, con menos grano oscuro, con menos bejuco de bobine, que es una bolita que se le introduce el arroz. En función de eso nosotros tenemos que trabajar. Y sobre todas las cosas tenemos que lograr las capacidades requeridas para nosotros, llevar todo el arroz a los secaderos estatales y procesar todo el arroz en nuestra industria. ¿Está previsto en ese plan de desarrollo la etapa de beneficio de ese arroz para que llegue con mejor calidad después entonces a la población? Sí, por supuesto, mire, nosotros, ¿qué pasa en los momentos? Nosotros tenemos tecnología, que desde el laboratorio, que es la etapa inicial del proceso, nosotros podemos determinar las calidades de los arroces. Se identifica cuál es el arroz que va a salir más partido, menos partido, qué nivel de impureza tiene, qué nivel de humedad tiene. Pero lo que nos ha estado pasando, que hasta, como no hemos completado todavía, toda la industria para dar un proceso completo, el 100% del arroz, entonces le tenemos que comprar arroz a los productores que lo secan en la carretera. Ese arroz se mezcla en la industria de nosotros. Tenemos que comprar un arroz que no viene con los niveles de humedad requerida, también lo mezclamos ahí. Entonces, la industria de la molinería, un molino arrocero nuestro, está equipado de toda la tecnología, desde máquinas de prelimpia hasta máquinas hoy que permiten sacar todas las impurezas que tiene el arroz. Las piedras, un tornillito si cae, una arandela, un perdigón, etc. Pero, ¿qué pasa? Que es demasiado entonces el deterioro que trae la materia prima. Eso se logra únicamente. O sea, la calidad de la materia prima que vamos a introducir a la industria y con ello lograr una mejor calidad del arroz ya consumo, eso se logra cuando nosotros organicemos, desde la siembra hasta el último labón de la cadena, el proceso productivo. Se supone que todas estas inversiones van encaminadas hacia ese objetivo, ¿no? Sí, por supuesto, anoche explicamos que ya, digamos, estamos ya más del 90% del proceso inversionista en la industria del arroz. Cuando hablo del 90% incluye que ya en Cuba hoy tenemos los secaderos, tenemos los molinos, las plantas de beneficio y los hilos para cubrir las capacidades que demanda la producción arrocero en Cuba.